En un año electoral como 2012 se complica la obtención de partidas especiales de recursos, reconoció el regidor del Ayuntamiento de Otompe Blanco, Juan Carlos Payares Bueno, al ser interrogado sobre los mil millones de pesos que anunció el presidente municipal que esperan por parte de la Federación desde hace varios meses. Por ello es importante recibir cualquier partida especial antes del 30 de abril del siguiente año, ya que de lo contrario será imposible teniendo el proceso electoral enfrente. Fecha en este año, posibilidades de que pueda accesar antes del 15 de diciembre, porque todos sabemos que hacen corte de caja el gobierno federal o cualquier administración. Si nos entregaran estas fechas nos iríamos hasta el 15 de enero, y del 15 de enero tenemos un espacio hasta antes del 30 de abril, que es cuando comienzan las campañas electorales a nivel federal, y que obviamente el gobierno federal no va a procurar que en este segundo periodo se entregue todo el dinero para que no haya una situación rara en términos electorales. Incluso comparó los buenos deseos del presidente municipal con cartas de Navidad en las que se piden y otorgan buenos deseos, pero de eso a que se cumplan en este caso dependerá de la federación. Esto es como, si lo queremos ver en términos sencillos, es como si el presidente municipal hace unas cartas al gobierno federal como cartas de Navidad solicitando dinero para una serie de obras que se requieren en este municipio. Ahora el gobierno federal hace un estudio de la factibilidad de llevarse a cabo dichas obras. Entonces lo que nosotros tenemos es una posible inversión de esa magnitud, de ahí a que el gobierno federal considere o le dé respuesta, pues sabremos realmente cuánto va a ser el monto de lo que se va a poder traer o captar para que se desarrolle en este municipio. Recientemente crearon la Comisión de Obras Públicas, Comisión de Compras y Adquisiciones, y Comisión de Modernización Tecnológica para vigilar los recursos cuya cantidad y fecha de entrega aún no se define, requisito que no se había cumplido y que retrasó en parte la liberación de recursos federales que tanto se ha anunciado. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.